Les tengo una mala noticia. Todos sabían que este día llegaría. Diariamente he publicado varios tweets en los que les digo abiertamente que mi salud mental no está bien. Así que sí, dejaré de hacer videos. ¿Seguías haciendo videos? Creí que ya habías olvidado tu canal. Pero bueno, es más fácil si se los explico con una historia. Había una vez una niña pequeña. No hagan chistes de que sigo siendo pequeña, ¿ok? Que siempre consumía todos los días y todas las horas a esos youtubers de su época. Entonces esa niña veía que ellos se esforzaban mucho haciendo sus videos. Y además subían videos bastante seguido. ¿Te gustó? Suscríbete, subo videos todos los viernes. Así que ella se prometió a sí misma llegar algún día a ser como ellos. Los primeros videos de esa niña no eran buenos. Pero ella sabía que si seguía, algún día iba a poder hacer buenos videos también. Ella sabía que todos estos youtubers siempre daban el 200% en todo el proceso de sus videos. Ahora ya creció. No vuelvan a hacer chistes de que todavía no he crecido. Bueno. Aprendió a editar. Tuvo las herramientas necesarias. Y aquí estamos. Pero actualmente me di cuenta de algo. La mayoría de streamers youtubers solo resuben su contenido editado de YouTube. Y no está mal. Pero no me gusta. Y siento que si hago esto no sería algo que me haga feliz. Así que por esto dejaré de hacer videos. Y bueno, probablemente pensaste que este título era clickbait o algo así. Y efectivamente lo es. Ya no haré los mismos videos de antes. Ahora, ¿qué vamos a hacer Ansi? Según tengo entendido, vamos a hacer buenos videos. Exacto. Ya no tenemos por qué seguir haciendo algo que no nos hace felices. Sino que ahora vamos a hacer historia. Con el nuevo contenido que se viene a este canal. Me hiciste ilusiones con que dejarías de hacer videos. Hijo de... Suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye.